El enemigo se ha ido, pero pronto ha de volver, cuando suenen sus tambores, de seguro moriré, han muerto todos los míos, solo yo sigo en pie, todos serán mis amigos, pero pronto los veré, pues yo también estoy herido, herido de gravedad, no sé recorrer mi sangre, a vida de mi escapar, de este cuerpo malherido, que nunca pudo en arriesgar, su vida en pos de mis sueños, que ya no conseguirán, estoy perdiendo el sentido, ya casi no puedo ver, muerte espera un momento, que pronto han de volver, veo venir una dama, sonriendo hacia mí, si esa dama es la muerte, quien tiene miedo a morir, viene cantando una nana, de mi tierra nata, de la cantaba mi madre, nunca la podré olvidar. Oh 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 Amén. Amén.